Aquí empieza Planeta Ruido La sintonía del rock and roll donde las siguientes dos horas lo vamos a pasar muy bien Con Giannis, Paula y Kiko ¿Preparados? ¿Listos? ¡Comenzamos! 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 Así que, contra todo pronóstico, el nuestro, el que nosotros creíamos, la mayoría de edad la cumpliremos en Planeta Ruido, habrá Temporada 18 luego. Ya veremos. ¡Comenzamos! 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 Partirá el inframundo con la mayor De las sonrisas que os podáis imaginar Gracias, gracias Gracias por estar ahí ¿Seguimos? ¿Seguimos un poquito? Bueno, pues venga, vamos a acabar la temporada Recordando un tema de reincidentes Pero versionado por Bandajachis Donde se denuncia El abuso de poder Que desde altas instancias Ha ido sucediendo a lo largo de la historia ¿Quién juzgará Las razones de conciencia? ¿Quién está limpio Para condenar la violencia? ¿Quién dictará Que valores no son humanos? ¿Quién justificará Cuando masacren a tus hermanos? ¿Quién puede decir Donde el odio empieza? ¿Quién es capaz De poner precio a tu cabeza? ¿Quién decidirá ¿Dónde acaba la cordura? ¿Quién te aliviará Cuando tus heridas ya no curan? La historia se repite Los esclavos contra los amos La historia se repite Los pasallos contra los señores La historia se repite Los obreros contra los patrones La historia se repite Pueblos contra imperios Y no va a terminar Cuando olvidas la ternura Cuando en sueños pasas miedo Cuando el vivir es tu tortura Cuando de venganza quedas ciego Cuando cavas tu sepultura Y por una idea Cambias tu ego Cuando ves que esto es una locura Y deja de ser un juego La historia se repite Los esclavos contra los amos La historia se repite Los pasallos contra los señores La historia se repite Los obreros contra los patrones La historia se repite Pueblos contra imperios Y no va a terminar Aunque ya va siendo hora, ¿no? La historia se repite De reincidentes Pero versionada por banda hachís Rock callejero Compartido entre bandas Sí, esto es lo que ocurre Muchas veces Banda hachís Naturales de la zona interior De Valencia Concretamente de Villena Estuvieron unos cuantos años Defendiendo un proyecto Plagado de letras Que defendían los derechos sociales Y denunciaban las injusticias Del sistema En su haber podemos contar Hasta cinco discos Tras los parones Que a lo largo de multitud Que a lo largo de los años Sufrieron También por la banda Pasaron eso Multitud de músicos En la actualidad Banda hachís No existe Lo último que sabemos de ellos Es que en 2012 Sacaron su última referencia Y que su líder Javier Chispes Volvió en 2021 A formar parte de Reincidentes Hoy les hemos escuchado Versionando el tema La historia se repite Llevándola un poco A un terreno Que el líder de la banda Javi Chispes Conoce muy bien Porque él también Formó parte Antes de montar Banda hachís De Reincidentes De hecho Cuando se grabó Este tema Él todavía era Miembro de aquella formación La canción original Es del 92 Y es la que abre El tercer disco De los sevillanos Reincidentes El trabajo Que quisieron Hacerlo coincidir Con el año En que España Celebraba El quinto centenario Del descubrimiento De América Vendió más de 20.000 copias Y sirvió Para que la banda Iniciara un despegue De su éxito Y reconocimiento Fernando Madina Líder de Reincidentes Fue detenido En uno de los actos Que celebraban Ese quinto aniversario De la llegada de Colón A esas tierras A las que llevaban El nuevo mundo Habría mucho que hablar De todo esto Porque esa colonización Solo trajo riquezas Para los países europeos Que se apuntaron Al carro De descubrir mundos Saqueando E imponiendo Sus leyes Muy buenas Chicas ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Muy buenas noches Hola Tenemos la chica nueva Esta de la oficina De hace unos Un par de hallitos Una vieja Una vieja nueva Una vieja nueva Recuperada Estamos por aquí En Pabrona Y en Planeta de Ruido Que buena ¿No? Nos echamos de menos La verdad que bastante Estaba comentando con Paula Anécdotas De las temporadas pasadas Y había ganas de volver Si ¿Y qué comentabais Chicas? Bueno tampoco Lo jóvenes que eran Los jóvenes que éramos Han pasado bastantes años Con la tontería 4 o 5 años Un montón ya Aquella entrevista Es que estábamos hablando antes Aquella entrevista Que hicieron Aquellas extras Que hicimos en unas temporadas Un poquito antes de la pandemia Y ya hace 4 Que Sí Uuuh Hostia Que mayores sois Ya Hemos crecido Pues sí De altura Algunas no Pero Ya hemos votado De hecho ya hemos votado Dos veces Dos veces Dos veces Buah Y este paso vais a votar mogollón En poco tiempo Porque estos políticos No se ponen de acuerdo Bueno Pues nada chicas Que gusto Bueno estamos en el último programa De esta temporada En fin De aquella manera Un extra ¿No? Hemos hecho Ha sido diferente extra Hemos hecho ahí una Una temporada De auténtico lujo A mi me parece que ha estado De puta madre Hemos traído mogollón de bandas Nos hemos divertido Hemos conocido una banda Que nació De un sueño Y murió en una pesadilla Bueno Los Quasar ¿Eh? Los Quasar Pero Que intriga cada semana Es que es la Claro, claro 24 capítulos Unos cuantos Con menos Netflix Te hace una serie Es que la podrías vender Cuidado Si vendemos la La historia a Netflix Igual nos hacen Si Elite tiene 200 temporadas Iba a decir exactamente lo mismo Dilo ¿Cuántas tiene? ¿Nueve? ¿Ocho? Iban a hacer otra hora Que diez Iba a decir justo salió el otro día Que hacían otra Otra No se puede repetir tanto No sois los serranos Bueno chicas Decidme algo Estamos en la última edición De esta decimoséptima temporada Va a haber decimoctava Nos hacemos mayores de edad Que fuerte Ya hemos pasado Ahora ya podemos votar Ya hemos pasado los 15 La etapa chuga Y a votar con 18 Que fuerte Parece mentira Y tú tienes 20 Si tía Yo tengo 20 añitos Así que no aparento Te mantienes muy bien En cada pata tienes 20 Me ha pasado siempre Me ha pasado siempre tía No aparento No aparento Pero que le vamos a hacer Yo que le echo el chiste De en cada pata Para que me hagas Que tiene 3 patas No Me ha ignorado por completo Porque no Hay menor de durando Porque te iba a decir Porque quería sacar A tu básico Te iba a decir Te iba a decir Hace tiempo que no lo sacabas Ya Pero no te he ignorado Lo que pasa que he obviado La respuesta de No, no, no Que 60 no tengo Ya ¿Cuánto está cambiando este chico? Sí, la verdad que Guau Sí tías Te estás haciendo aliado Aliadiento Aliade de hecho Alioli Aliade Aliade Sí, eres más alioli Que aliade Pero bueno No sé qué es eso Pero es que no sé De qué habláis No pasa nada Lo estás haciendo genial No vas a entenderás chico Cuando crezca Buah Sabes que estás con 3 mujeres No puedes hacer nada Tú debes de entender mucho ¿No? Porque tú has querido magallona Alejandra, cariño No me pasa Bueno, pues vamos a saludar A nuestros amigos de Granada Atención Pasar a su Mario Esa gente guapa de Granada Granada es una muy buena ciudad ¿Verdad? ¿Has estado? Yo también Para eso tropical de hecho Sí Pero esperamos que no estén como aquí Porque aquí estamos Que no sabemos cómo estamos Que no termina de llegar el verano Yo estoy encantada personalmente Yo también, la verdad Las personas que no nos gusta el calor extremo Pues estamos bien Felices Pero bueno Eso de que estemos en julio Y estemos con abrigo Pues bueno Esperamos que en Granada Por ahí a toda esa gente Solís rabia Estéis Con temperaturas decentes de verano Que no se achicharéis Os mandamos un saludo Ya el último de la temporada Último de la temporada Eso Que paséis un feliz verano ¿Cómo les gusta hablar a estas chicas? Diego Tú anda Coherente por favor Nada Un saludo a Granada En especial Motril me gusta mucho A mí de Granada Pues eso Una vez dicho esto Ponemos una cancioncita Y volvemos enseguida Con el sumario ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 No hemos llegado, pero tampoco te creas que me importa mucho No, pero que como es tan complicado y estas palabras así Iba a decir que tenemos para hoy una entrevista importante A nuestros amigos del linaje El linaje son, atención, no lo olvidéis No olvidéis lo que vamos a decir, el futuro del rock and roll Sí, sí, sí que hay relevo Proyección, increíbles, relevo Añade algo más Promesa Promesa, bien Como se nota que está estudiando periodismo la chica Es buena Bueno, ¿qué más cosas vamos a tener hoy? ¿Qué llega ya enseguida? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Que está viniendo, que está viniendo, que asoma ya, que asoma El día 6, el día 6 Un día 6 Un día 6 Un día 6 Un día 6 Chinpun Pues hablaremos también de todos los eventos musicales que habrá Más o menos, todos, todos Todos no porque hay muchos, pero unos cuantos Los más, los que más destaquen Que al parecer la música no descansa ni San Fermín Ni pa' Dios Bueno, comentaremos un poquito el cartel de un evento que se celebrará cuando todavía no hayamos empezado ¿Qué será, Paula? ¿En septiembre? Sí No sé El Rivaforada Rock Por ejemplo Sí El 20 y 21 de septiembre ¿Dónde? En Rivaforada En el Rivaforada Arena Cuidado A ver, eso es nivel lo de Rivaforada Que tengan una arena me parece increíble Eso es increíble O sea, poco se habla Y bueno, por supuesto Última entrega La última entrega de la hemeroteca, Paula ¿Nos adelantas algo? No ¿Queréis que os haga el adelanto hoy por ser el último programa especial? Que lo haga Que lo haga Chicas Le encanta desear rogar Pero si es que lo estás deseando Anda, anda Voy a hacer regalo de final de temporada Y os voy a contar aquí en directo antes de que suceda Los dos eventos de los que hablaré, ¿vale? ¿Me dejas? Yo te dejo todo Hoy no los vas a tener tú en primicia, ¿eh? Pero bueno Bueno ¿Qué quieres que te diga? Vamos a hablar de una caída en escenario de Dave Grohl Que se rompió una pierna De hecho Pero el tío ahí siguió Y para finalizar Me parecía una muy buena manera Hablar de una canción que se llama Wake me up when September ends Porque justo cuando September acabe Pues empezaremos nosotros Otra vez Wake up Nosotros wake up Claro Entonces me parecía como la forma perfecta De cerrar la hemeroteca Qué bonito Joder Qué bonita Como chota de quien eres hija, ¿eh? Oye, blanco, Sam Del hilandero Ya que vas a hablar de Dave Grohl ¿Ya habéis fijado en lo que se parece Al batería de Nirvana? Bueno, puede que sea el mismo Incluso Yo nunca los he visto juntos, ¿eh? Me encanta hacer esa broma Yo te digo Hay alguna foto Es lo que ha dicho Es que nunca se les ha visto juntos No, claro Es que a lo mejor Cuidado Es que... Uf A ver, ¿eh? Dicen que tiene un hermano gemelo Eres muy observadora Conspiración Illuminati Bueno, y tendremos la despedida ¿Sí? ¿Sí? Sí Sí ¿Os da pena? Una poquita Yo acabo de llegar Por un lado sí Y hacemos despedida Estamos ya a final de temporada Hay que descansar A mí realmente me apetece descansar un poquito, ¿eh? Pero bueno Pues nada, después de esto Venga, va Hablamos ya con los muchachos del linaje Que han venido esta vez Son cinco, pero han venido solo dos El Quiri y el Arón Se están reservando para cuando saquen el disco Cuando saquen el disco Ya podemos montar aquí el tenderete Que va a venir Sí, sí Vamos De riozar entero Y la mitad en suelo Vamos a tener que tirar la pared Para sentir la gente Vale, pues nada Vámonos Una cancioncita Y entramos con ellos Somos esclavos del fuego De los herederos De un gran dictador Tras la muerte del Señor Las ordes escriben nuevos mandamientos Para que la población Crea ser libre En estos tiempos De pesar y dolor Difundir este mensaje Hagamos que la gran nación No se arroja Y esté libre de salvajes Qué brillante invención Llamemos de constitución Si vas en contra de ella ¡Vamos contra ti! Somos esclavos del fuego De los herederos De un gran dictador Su ley debes acatar Pues es doctrina moderna Y justo Aunque si eres clase A Podrás saltar De las normas Que no te gozan Qué graciosa invención La democracia Con control Si vas en contra de ella ¡Vamos contra ti! Somos esclavos del fuego De los herederos De los herederos De un gran dictador ¡Vamos contra ti! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Somos esclavos del juego de los herederos de un gran dictador! ¡Somos esclavos del juego de los herederos de un gran dictador! El miedo es el arma del que tiene miedo, miedo a perder su patria, castiza y todo su poder. ¡Somos esclavos del juego de los herederos de un gran dictador! El cambio tecnológico que ha experimentado el mundo ha hecho que muchas cosas paralelamente se vean obligadas también a cambiar. En el plano musical, que es lo que nos ocupa y preocupa desde hace muchos años, podemos ver que hay algo como estancado. Y es que no parece que haya grupos nuevos. Sin embargo, es todo lo contrario. Hay muchos. Entonces, ¿qué ocurre? Simplemente, el negocio ha cambiado y la manera de darse a conocer se sustenta en esas tecnologías que hacen que todo sea casi instantáneo. Es un poco una hoja de doble filo, ¿no? Por un lado está la historia de que llegas a todo el mundo, pero por otro está el precio que hay que pagar para ello, ¿eh? En la actualidad hay un gran puñado de grupos que de haber aparecido hace, no sé, digamos 25, 30 o 40 años, hubieran hecho una muy buena carrera. Pero en los tiempos que corren eso ya no es así, porque aún haciendo lo mismo, el recorrido, lo que he dicho, es muy efímero. Y dentro del panorama de este país, las bandas consagradas llevan como mínimo 20, 25 años. No hay muchas que llevando menos se pueda decir de ellas que son referente o que han conseguido el estatus que toda banda sueña con tener. Y aquí, aquí llegan mis dudas. ¿Acaso ya no hay relevo? ¿Quizás lo que sea que venga no va a tener exclusividad? A lo mejor nos quedamos sin poder seguir añadiendo referentes o bandas que sigan haciendo auténticos himnos. No lo sé, es todo muy complicado. Pero en medio de todo ese mare magnum y después de mucho tiempo creyendo que en el lodo ya no había cuerpos sólidos... Llega el linaje. ¡Sí! Banda que ha irrumpido la escena nacional con eso que parece se necesita para recoger ese testigo. Estoy hablando de fuerza, de potencia, de carácter y actitud. Bueno, no solo eso, ¿eh, muchachos? También tienen mensaje. Buenas melodías, sí, pero con letras que entierran cualquier atisbo de dudas. Sí, amigos, en Navarra seguimos apostando rock and roll y apostando por él. Lo hacemos hoy desde Planeta Ruido con una de las formaciones que, estoy seguro, marcará un antes y un después en el rock de este país. Vamos a charlar con ellos, si os parece, ¿eh? Chicos, muy buenas. Buenas, buenas. ¿Qué tal está? Aquí tenemos a Aarón y al señor Quiri, uno de los guitarristas del linaje. Así es. El peor. Menudo lío, el peor, dice Aarón, Aarón. Discúlpate ante tu amigo, por favor. No, estoy acostumbrado, tranquilo, ¿eh? Tampoco hay que dar mucha cancha a esas cositas, Quiri. No, ya, ya, ya. Hola, Pablo, va. Oye, un gustazo teneros por aquí. Vamos a hablar de un proyecto que, digamos, todavía no tiene un disco sólido, ¿no? No tenemos ahí nada más que cuatro conciertos potentes, muy potentes, que habéis dado por ahí. Y, bueno, hemos querido invitaros a esta última edición de Planeta Ruido, porque realmente nos parecéis, lo que hemos dicho aquí, el relevo. No sé qué opináis de eso. Aarón, ¿habla un poquito al micro? Sí. Vale, que no sé, no te estaba escuchando. A ver, a ver, a ver. Ah, sí, sí. No sé. Esta cuestión que os digo es así. Y alrededor de ello hablaremos. Pero bueno, aunque os hemos visto en directo, salvo a esos cuatro conciertos, no sé si habéis hecho alguno más. ¿Habéis hecho alguno más? Hemos hecho 17. ¿17? O 16 o 15 o no sé. Sí, está por ahí. Sí, pero, pero, eso, vale. Pero, bueno, yo me refería a estos cuatro que, digamos, iniciaban. Vale. Vamos a hablar de cómo surge todo esto y luego ya iremos llegando a todos esos puntos. Que son muy jóvenes. Demasiado, ¿no? Demasiado. Pero bueno. Las edades entre 19, ¿no? Entre 18 y 19. 18 y 19. 18 más que 19. Pensaba que tenías 19, Aarón. Yo también. Hasta que me levanto hoy. Ya parece que tengo 50 hoy, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, estáis ahí en ese target de edad. 18, 19. Los cinco componentes. Los cinco. Exacto. Los cinco que sois. Axiel Cuirá, el Quiri, que tenemos aquí. Ahí Margo Icoa, el otro guitarra. Alain García, al bajo. Al sonrisas. Sonrisas. Sonrisas, sí, sí. Bueno, está también, tras la batería, Asier González. Y Aarón, Aarón Romero, la voz. ¿Cómo aparece el linaje? ¿Quién decide montar esta banda? ¿Quién la ha liado? ¿Cómo se ha liado? Contadme un poquito toda esta... Esto viene principalmente por las inquietudes musicales de Aarón, que desde bien pequeño ha empezado a componer canciones. Y todas las canciones que están en el disco las ha compuesto él, junto con el batería, que también han compuesto bastante los dos desde hace ya bastante tiempo. Yo es que tampoco me acuerdo mucho de las cosas. No me acuerdo la primera que me subí en el escenario, no me acuerdo de nada. Soy bastante estúpido. Aarón, eres muy joven para empezar ya a olvidar las cosas. Ya, ya. Pero no sé, yo me acuerdo que cuando éramos más críos, pues no sé, cuando todos estaban fumando en los rincones para que no les pillase sus viejos, nosotros estábamos tocando por ahí. Vosotros ya habíais fumado. Eso, eh. No, nosotros ya empezamos a fumar delante de los viejos. Y no sé, pues yo hacía canciones y se enseñaba el batería. Iba a su casa, que tenía él una batería eléctrica, yo le tocaba la canción con la chumba y él le ponía un ritmo y las hacíamos entre los dos. Qué bueno. ¿Y así es como aparece la formación? No, luego... Más o menos. Una vez que ya estaban esas canciones, Aarón quería montarlas con un grupo y me acuerdo el día, sería diciembre o así, del 2000... No, miento. Sería verano del 2022, que fuimos un día que grababa Marea Buena Muerte, el videoclip. Ah, sí, era noviembre. ¿Noviembre? Sí, sí. ¿Noviembre? Guapos, no sé, sí, pero por esas fechas, no sé, no me acuerdo. La segunda mitad de 2022. Sí, yo como este, como tampoco me acuerdo mucho las cosas, pues... Y eso, fuimos para allí, que estaban grabando ahí a lo de Berriozar, y a lo de donde están grabando había una sala de ensayo, que fue luego la sala en la que empezamos nosotros a ensayar. Y había una ventana abierta y empezamos a escuchar ahí un bajo, una guitarra eléctrica, y dijo, este joder, vamos a curiosear por ahí, a ver quién hay. Y a la que entramos, había dos colegas que no teníamos ni idea de que tocaban ningún instrumento, y estaban los dos tocando. Y dijo, este, pues ya está. Fueron dos colegas de toda la vida que no teníamos ni idea. Fueron dos colegas de toda la vida que yo no tenía ni idea de que tocaban ningún instrumento. O sea, de hecho, no sabía de ellos, desde hace un año, entré ahí y estaban tocando los dos, el sonrisa es el bajo y el goico a la guitarra, y la estaban tocando perfectamente. Y yo les dije, hostia, pues vamos a montar las canciones. Y luego me faltaba un guitarrista rítmico, y yo le regalé la guitarra, la que tenía yo por casa, y le dije, o sea, somos cuatro, falta uno, toma esto, aprendete esta canción y mañana ensayamos. Pero es que no hay opción, o sea, no le di opción a decirme que no, tampoco. O sea, le dije, tienes que tocar. A mí me cogí y me dijo, venga, tú vas a tocar. ¿A ti te ha regalado la guitarra? Tú vas a tocar conmigo. Hostia. Sí, o sea, no he barajado la opción de que me dijese que no, tampoco. Nunca lo pensé y yo le dije, hostia. Le regalé la guitarra y le dije, tú, aprendete esta, le envío un vídeo tocando. ¿O te mato? Sí, sí, sí. Sí, pero así, ¿eh? O sea, flipas. Sí, sí. Guau. Y hasta día de hoy. O sea que no ha habido ningún cambio de los miembros de la formación, los cinco originales desde ese momento que me has contado. Esa historia es muy curiosa. Sí, sí. Bueno, la podría contar con más detalles, pero bueno. No, pero bueno, sí, a grandes rasgos. Sí, está bien, sí. Llama bastante la atención y, claro, evidentemente, tú sabías algo de música, sabías cero. Y ahora tampoco, ¿eh? Tampoco, yo creo que sabías más antes. Yo creo que sabías más. Yo creo que sabía más. Luego me junté con estos cazurros, ¿eh? Y ya. Y ya más jodido. Que va, yo me acuerdo que yo le regalé la guitarra porque un día hicimos una fiesta gitana en el Cuchitril. Sí. Y Cuchillo siempre solemos tocar una canción que tiene un ritmo muy raro, no es ni una bulería, no es. Es un ritmo que llevamos él y yo muy raro y había gitanos y había mucha peña ahí tocando en la bajera y ningún gitano ni ningún músico supo seguir el ritmo, pero este lo llevó, que no había cogido una guitarra en su vida. Entonces dije, tú, si este tío, o sea, está siguiendo el ritmo, si no ha cogido la guitarra, con que le dé una guitarra, o sea, esto tiene que ir rápido. Y yo me veía ahí con cuatro tíos y dije, tú, un guitarra, pa, le tiré la guitarra. Eso que estás diciendo es la segunda vez que nos lo cuenta en este año, en este estudio, ¿a que sí, chicas? ¿Quién nos ha robado eso? Sí, sí. No, 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 le pasó también a Francho, a Francho con una de sus canciones. ¿Quién es Francho? Francho, diverso. De Zaragoza. ¿Zaragoza? De Bersicos. De Bersicos. Ah, Francho. Bersicos, Bersicos. Claro. Qué guay. Le pasó con una canción y, joe, ¿cómo se llama? Y le decían que, pero eso no tiene ni ritmo ni leches. Bueno, pues es una canción que debe de ser muy difícil de llevar. Esto no lo han robado, ¿eh? Era muy bonito. No, no, pero está muy bien porque ahí empiezan las grandes promesas. Francho tampoco sabía tocar una guitarra y en cuestión de tres años tiene ahí un disco de puta madre. Sí, sí. Mi pequeño Francho tampoco. Pequeño Francho. Joder, qué bueno. Bueno, el resto, el resto, el resto, evidentemente sí sabíais música. Sí, y bastante. Bueno. Sí, sí. ¿Sois músicos de haber ido a conservatorio o de nada? Vale. De calle. De calle. Bien, bien. Joder, qué bueno. ¿Os habéis subido a un escenario 17 veces? No sé, 15. ¿Por ahí? Sí, es que las empezamos a contar otro día, pero... Un montón. No... ¿No lleváis un poco, no digo un diario, pero más o menos la cuenta? No, pero te lo puedo contar a todas, hostia. Y entre cinco no hay uno que se ha preocupado de eso. No, porque cada cual es peor, entonces... Sí, a ver. Menos mal que se nos hemos venido dos. Eso, porque si metemos los cinco... Sí, a ver, esos cinco... Aquí... Son blanquita a la droga, ¿no? Sí, sí. Eso que acabamos de empezar. Pero mira, te lo cuento a todas, hostia. Mira, hicimos... El primer día que tocamos, tocamos una vez. Al siguiente día tocamos también. Hicimos un descanso y el siguiente día tocamos otra vez tres. Luego tocamos otra vez en el Ría de Berriozar cuatro. En Baraswain cinco. Luego tocamos en Vitoria seis. Luego nos fuimos a Logroño siete. Madrid ocho. Tafaya nueve. Burlada diez. Logroño Belchite once. Y doce. Y Vitoria... Trece. Sí, trece. Trece. Trece, que tiene una rima muy divertida. ¿Cómo veis el mundo? ¿Cómo habéis visto la evolución del mundo desde el primer concierto hasta el número trece, hasta el décimo tercero, desde el escenario, desde esa altura? ¿Cómo se ve el mundo, chicos? Bueno, es que han sido unos conciertos todos muy diferentes a los anteriores. Si hubiésemos hecho una gira te podría contar un poco, pues ha ido todo a mejor, se han vendido menos, pero han sido todos muy diferentes. Ya que los primeros tres, si Berriozar tiene, las fiestas de Berriozar son cuatro días, nosotros tocamos en tres. Tres, me acuerdo que sí. Pero, claro, Aarón, tú te has subido a un escenario donde había ahí quince mil personas y vas a decir, lo tío es de otro mundo. Vale. Sí, pero es... No sé. Pero también es diferente. Pero tú, por ejemplo... Subirte a cantar... Subirte a respaldado de un grupo como Marea es muy diferente que subirte a defenderlo. Y súbete a defender canciones tuyas. Yo ahí me veo desnudo en un escenario, ¿eh? Cuando subes a cantar canciones tuyas. Sí, sí, sí. Sí, no, pero lo decía porque, bueno, tú ahí tienes una experiencia que... Parado normal. Pero él, por ejemplo, que nunca se había subido a un escenario a una... Bueno, me había subido un par de veces a tocar en acústico con este, pero... No, la verdad que sobre todo el tercer concierto de Berriozar que fue en las choznas, que había un escenario ya bastante majo. Hostia, impresiona un poco, ¿eh? Porque al principio, hostia, estás nervioso, pero luego, nada, una vez que te pones... Bien, bien, la verdad. Muy bueno. Referentes musicales dentro de lo que es el linaje. ¿Qué me podéis contar? Pues eso, un poco lo que se ve reflejado en el tema que hemos sacado, ¿no? Marea, extremo duro, barricada, leño... Los suaves... Los suaves, Platero y tú... ¡Joder, macho! Los referentes de todo el mundo, supongo. Los superclásicos. Sí, sí, cobardes también. Cobardes mucho. No me gusta mucho. Mucho, yo compongo mucho en torno a cobardes. Luego, no sé, el sonrisa y algo igual son más punkis. Mucho Metallica también. Bueno, cabrón, mucha música tirando a flamenco, también tienes tú ahí un conocimiento de la leche, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, de hecho, me acuerdo un día que fuimos el cuchillo a Cádiz, a la cuna del camarón, ahí al bar donde se criaba, la venta Vargas, que llega el tío y... A la isla. Está Fernando. Sí, a la venta Vargas, al garito donde se crió el camarón, y llega el tío, el jefe del bar, y le dice el jefe del bar, oye, que me he metido en tu Wikipedia y... ¿Y por qué, hostia, sale que tú haces rock andaluz? ¡Hostia! Y dice, no, ya te voy a explicar las rosagitas. ¿Tú rock andaluz de qué? Tú, por España, eso no es rock andaluz, rock andaluz es lo que hace Triana, Albert Tucho, luego ya explicando todo, pues, que hace referencias a Andalucía, y eso es un poco, yo tampoco, nosotros tampoco hacemos nada del otro mundo, hacemos rock and roll, pero sí que, como desde crío he crecido también un poco con ese ramalazo andaluz, lo... se plasman muchísimas canciones, en muchas. Sí. En casi todas. En todas. En todas. Bueno, Linaje, como formación todavía no tenéis ningún disco en el mercado, hay una canción editada, pero... ¿el disco cuánto sale, finalmente? ¿Todavía no sabemos? Octubre, noviembre, por ahí. Estamos por esas fechas muy bien. Estamos ahí, en el último trimestre del año. Eso es. Molaría, molaría. Estaría muy bien, sí. No sé si... ¿se ha grabado ya ese disco? No, 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 no. O sea, vale, entonces, por lo tanto... Contento que hemos grabado la canción, porque tal y como estaba la cosa... Estaba complicado, ¿no? Sí, sí, sí. Pero entre nosotros, ¿eh? No entre nosotros de movida, entre nosotros que no salían las cosas. Eso es. Bueno, es que hay veces que mover ciertas máquinas, y esto a mí me da que no sea una máquina pequeña. Mover ciertas máquinas no es fácil, ¿eh? O sea, da igual, da igual de... Y esto va a tener recorrido, ya veréis. Y para grabar un disco tampoco dependes de ti. Tienes que depender de que el estudio esté libre. De muchas cosas más, claro. De que los músicos no se caen por el camino. De que los músicos no se meen por el camino. Que no se caigan, que no se caen, que no se meen. Sí, sí, y que somos bastante exigentes, los cinco, yo creo. Sí, sí, somos un mes. Que hasta que una cosa no está bien bien y nos gusta a todos, no vamos a sacar cualquier... Que trabajamos mucho. Nos gusta, aparte. Vamos a hablar de ese disco. Un disco que contendrá cuántos temas. Diez, no sé si habéis dicho antes. Diez, ¿no? Diez. Vale. Diez temas, ¿todos son autorías tuyos? Sí. ¿La música también tuya? La base, sí. ¿Hacéis un poco ahí... Nada, este disco ha sido un poco raro porque como yo ya tenía ya... O sea, yo me hice un grupo porque tenía ya diez canciones acabadas que quería ponerles música. Pero las canciones con la... Tenía yo la guitarra y la voz. Sí. Entonces yo le dije, oye, que tengo diez canciones y quiero montar. El segundo ya ha empezado a ser diferente. Ya hemos empezado a montar el segundo sin sacar el primero, pero... Bueno, pero no te habrás buscado en todo el grupo, ¿no? No, no. No jodas, ¿no? No, que lo mato, ¿eh? Dale, dale, y no deja así, ¿no? No, y eso, y yo pues sí, yo... Estas diez canciones ya estaban acabadas. Solo que las hemos montado entre todos. Ha ido aumentando el nivel de detallismo y ha quedado precioso. Qué bueno. Joder, pues a ver cuándo grabáis y lo podemos escuchar, claro. A ver, en un par de semanas yo creo que ya... Bueno, tenemos un tema ya grabado, ¿eh? Que luego lo pondremos y... ¿Te ha gustado a ti? Está bien, está bien. Vamos a dejarlo ahí. A ver si luego se lo va a ver, ¿eh? A ver si no vamos a venir arriba. No, no, no. Está muy bien. Además, joder, es... Tiene mucha energía. ¿Habéis metido o...? Bueno, todavía no está el disco hecho, así que... ¿Pero tenéis intención de meter alguna colaboración en el disco? Sí, si se puede, sí. Eh... Si se puede, sí, ¿no? O sea, hay algo pensado en torno a ello que todavía a lo mejor no se puede comentar. Ah, no se puede comentar. Es que siempre digo lo mismo. Yo lo comento todo, todos lados. Yo a mí... Si algún día tenéis un secreto, nunca me lo contéis. ¿Tienes...? O sea, soy malísimo. Bueno... ¿Para guardar secretos? Leo entre líneas que tenéis idea de que sí, pero bueno, ya se verá. No, no, que te las digo, ¿eh? Ah, pues cuéntame. No, 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 sí, sí, te las digo. A mí me gustaría cantarse... Porque hay una de las diez, hay una de las diez que es en euskera. Ajá. Bueno, además todas las euskera. Todos, los de la banda. Ah, vale. No, menos uno, pero... Y entonces quiero que la cante Gorka de Berricharrak. Ajá. Qué bueno. Y otra quiero que la cante Fito. Sí, está un poco todo atado. Bueno, bueno, bueno. Esto... Esto promete. Sí, sí, sí. Seguro que aparte de las canciones que grabéis, tenéis muchas más. Que como ya me habéis comentado, ¿no? Que ya estáis preparando el segundo disco. Si no habéis grabado el primero, ¿qué cojones hacéis preparando el segundo disco? No sé. No os ha dicho nada a vuestros padres. Acaba una cosa antes de empezar otra, niño, ¿no? Sí, sí. Sí, pero ha empezado a tope, ¿eh? Hemos hecho un tema solo. O dos, no sé cuántos hay, pero es increíble. Uno y otro y media, ahí está. Joder. Vale, bueno, la escritura es una parte de, digamos, un escape tuyo, ¿puede ser? Sí, 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 pero diario, diario. A diario, ¿no? Sí, sí, diario yo escribo. ¿También es un ávido lector, como tu padre? Diferente. Él es mucho de leer libros. A mí me gusta más que leer e investigar de dónde viene todo. A mí yo, por ejemplo, yo no me siento en casa en el sofá y me lee una novela, pero yo, por ejemplo, estoy leyendo cualquier cosa, cualquier noticia, cualquier esto, y veo una frase que me gusta, me meto a investigar de dónde viene la frase, de la fonética, de la raíz. No sé, no sé, me gusta la etimología de las palabras, intento, no sé, soy otro, un lector diferente. Ya veo lo que va a ocurrir con el disco cuando lo grabéis. Que vais a venir aquí, haremos la entrevista y yo voy a tener aquí un diccionario que me haya preparado porque habrá 25 palabras que haya escuchado por primera vez. No, no, no. Sí. No, leía, es que no soy bastante directo, pero quiero serlo, quiero serlo, pero hay veces que no se puede. No, no, pero... Lo que hay. No, pero tienes razón. Hay veces que le tengo que preguntar yo a ver qué hostias es eso que está diciendo porque... Y luego ya te lo explica y dices, hostia, qué cabrón, ¿eh? Y tiene todo hilado. Sí, sí, la verdad que... Pero muy bien, muy bien. Bueno, Aarón, ese clip de Albert Tucho, la manzana prohibida, ¿esa es tu primera experiencia como actor? No, 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 no. ¿No es la primera, no? Cuéntanos. Me ha aparecido en grandes películas. Claro que la primera, coño. Bueno, no, es verdad. Es que este sale todos, ¿eh? Y la padrilla... Bueno, bueno, sale mogollón de gente, claro, pero así yo estuve mirando, pero de la formación solo salís vosotros dos, ¿no? Del grupo. Sí. Creo que solo vosotros dos. Sí, 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 sí. Ahí me ir investigando también. Yo también investigo, cuidado. Sí, sí, sí. Y si ves el actor de nuestro videoclip es el mismo que el matón del videoclip de Albert Tucho. O sea, está aquí todo ya... Ya lo veremos, ya lo veremos. Asier, tú estuviste ahí, de matón también. Sí, 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 sí. Dándole ahí patadas a Aarón. Dándole pa'l pelo. Si te he dicho que el guitarrista era el peor, pero no como tocaba. ¿Qué te he dicho yo? Ahí estuvo, pero fue una experiencia. Hombre, ¿eh? Hombre. Oye, estuvo bien esa experiencia, ¿no? Del clip y todo esto. Sí, 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 sí. La verdad que muy bien. Sí. Muy bien. Fue un día muy agotador, pero sí. Duro, pero la verdad que muy bien. Fueron 13 horas sin parar de rodaje. Es cansado porque fueron eso, 12-13 horas sin parar, pero súper bien. Pero bueno, yo por Albert Tucho, pues yo por Alberto me mato, ¿eh? A la peña. Buen tío. Chicos, así hablado un poquito del rock en general. ¿Qué visión tienen unos jóvenes como vosotros, 18-19 años, hostia, del rock and roll actual? Eso de que está muriendo, de que hay poco seguimiento, no sé. A mí no me lo parece, tío. O sea, yo voy a muchos conciertos, vamos a muchos conciertos y siempre hay gente. Es verdad que los mismos estamos. Pero a ver. Ya, ya. Que también hay más gente. Sí, sí, sí. A mí me parece que... ¿Cómo? ¿Qué visión tenéis? Me parece que tenemos una ciudad bastante agradecida con el rock and roll, ya que tú puedes salir hoy en día, cualquier día, a Iruña y ves bolos de rock. Me parece que en Pamplona no se está perdiendo esa cultura del rock and roll. Me parece que hay una cantera del copón, que los viejos siguen estando, que los no tan viejos también. Y a mí me parece que aquí en Pamplona tenemos muchísima suerte. La tenemos. El futuro es bastante incierto, pero uno siempre tiene unas aspiraciones. ¿Qué creéis que os depara a vosotros el futuro? Ahora que, digamos, estáis todavía en la parrilla de salida, ¿sabes? En la pista de despegue. El avión vuestro todavía no ha salido. No, no. Primero grabar. Si es nuestra aspiración principal es sacar un disco. Nosotros lo primero grabar el disco, luego si sale bien hacer una jirica por la península, por alguna sala que otra, y depende de cómo salga, pues buscar unas cosas o otras. Eso es. Aarón, a ti te hemos visto colaborar muchas veces con gente en directo. Yo he ido a Vane, a Asitos y tal, y mira, ahí está el Aarón. Se va a cantar una seguro. Y ahí está. Hombre. Mola mucho. Hay gente, hay gente, hay gente, y que aparte de ser un artista, llevar una carrera como músico, etcétera, joder, parece que tiene una carrera paralela de colaborador. Por ejemplo, tu padre. Sí. Si eres más lejos. Tú te ves ahí, porque yo te estoy viendo ahí también, ¿eh? Yo creo que si hacemos una comparativa, él con mi edad se había subido muchísimas menos. Menos. Ya te digo. Yo voy a ir rondando las 200, ¿eh? Subimos el escenario. Hostia. Estoy ahí peleando con el fuego. Sí, sí, pero mola. Mola. No, joder, a mí me encanta cantar. Y me encanta que sea todo entre colegas y que yo vaya a ver un colega a tocar y súbete por una canción y él venga a mi concierto y que se sube igual. Claro. Esas cosas mola. Sí, sí, sí. Sí, sí. Además suele ser así. De ir a un concierto de un colega y en el mismo momento, ¿eh? Igual. Oye, cántate esta. Y se la canta. Y se sube y se la canta. Aunque no se la sepa, se la canta. Eso, eso. Eh, sí, sí. No me sé la letra, me la invento. Ah, da igual. Total, da igual. No, si entra dentro, ¿no? Hostia. La cosa es hacerlo con el corazón. Eso es. Sí. Chicos, ¿por qué linaje? Digo, de nombre. ¿Por qué no? Bueno, no, no, no. ¿Por qué no? A ver, parecía que era el nombre, ¿no? Era el nombre. Pero pasamos por dos o tres también antes. Pasamos por un par de nombres que... Terita, ¿eh? ¿Cuál es? A ver. El primero, Bajido. Bajido. Era porque... Yo, como te he dicho antes, que investigo mucho. Sí, sí. ¿Qué quiere decir eso, tío? Esas palabras no las había oído nunca. Bajido. Yo era muy crío y estaba viendo la tele, un documental de Leones, en Disco Primar, y empieza... Nace el crío y mete un grito así de lo suyo y coge la reportera y dice que es su primer bajido. Ah, vale. Y digo, hostia, eso es curioso. Y me metí en la etimología de la palabra y quiere decir que un bajido es el primer llanto que emite un recién nacido al nacer. Entonces, para mí, el primer grupo, mi primer grupo era mi primer llanto musical, entonces quería ponerle bajido al grupo. Qué bueno. Y luego, ¿qué pasamos por...? Otro cual era. Vamos. Maraña, creo, o algo así. Maraña. Maraña. Bueno, resulta que ya había otro grupo que se llamaba así. Éramos un conjunto de hilos ahí que habíamos llegado. Cada uno de su lado, pero que nos habíamos juntado para... Y estábamos con Maraña y, total, que íbamos a tocar el primer concierto y una semana antes me dicen que Maraña está cogido que no se puede. Y todo el rato hablando, tirando nombres, nadie decía ningún nombre y quedaba una semana para el concierto. Y hasta que me preguntaron, oye, tú, que tocáis en Fiesta de Berrezar, tocamos en un bar. Tocáis en breve. Y hay que poner algo en los carteles. Y hay que poner algo en el cartel. Me preguntaron y yo, pues, les dije linaje y sin avisarles a estos, y vieron ahí linaje, no sabían que eran ellos. ¿Quiénes son estos que nos han levantado? Venía la gente, oye, que tocáis en Fiesta. Y yo, ah, pues, no sé. Si tú me lo dices. Y nos sonaba muy raro ya al principio, pero ahora queda bonito, ¿no? No, no, está chulo. A mí me parece un buen nombre, ¿no? Y además, bueno, la etimología del linaje, pues, también tiene... Tiene su historia, con el rock and roll. Tenemos aquí una pregunta de la Janice. Con los nombres que habéis dicho, queréis un nombre de grupo de una sola palabra. Sí, sí, sí. Directo. Sí, sí, sí. Bueno, me parece más chocante. Fíjate que hemos pensado. Yo cuando era un crío quería que mi... Quería que mi grupo se llamase La Mueca. No sé por qué. O sea, yo cuando tenía cinco años, seis... Yo tengo un grupo que lo llaman La Mueca. Joder, pues, tampoco me parece... O sea, está chulo. O sea... Me parece un chorizo. ¿Qué está chulo? Es un chorizo. Que no, tío. O sea, La Mueca. Los Mueca. Los Mueca. Esto es un chorizo, eso. Luego, yo decía que era porque a nadie le iba a gustar el disco. Y que todo el mundo iba a poner una mueca. Muecas. Y entonces a nadie le iba a molar ninguna canción y le iba a llamar al grupo La Mueca. Bueno, a mí no me parece mal nombre. Es un chorizo. Bueno, lo sé. Tributo a Linax. El tributo a Linax, La Mueca. La Mueca. Ya me te muento. Un tributo. Daos prisa que los tributos están al orden del día. Por cierto, ¿qué opináis de gente que tributa a bandas? Bueno, hay casos y casos. Hay casos y casos, sí. Pero vuestra opinión, no sé. Hay casos y casos, como en todo. Hay casos que sé que hay tributos que sé que lo hacen de corazón. Muy con el corazón. Tributando lo que es tributando y homenajeando a la banda. Hay casos que sé que incluso han tenido el beneplácito de la misma banda para que sigan en la carretera. Sí. Y hay otros que no, que lo hacen solo por un objetivo lucrativo. Que se merecen como mínimo la muerte. De ahí para arriba. Sí, sí, sí. Pero hay mucha gente que lo hace con el corazón, ¿eh? Que los grupos tributos... Ojo, hay mucha peña que yo conozco que lo hacen con el corazón y que sé que el artista al que están homenajeando les ha dicho, pues sobre vuestros cojones y seguir con esto. Bien, bien. Bueno, y ese logo tan chulo que estaba ahí encima de tu cabeza... Bueno, no lo podéis ver porque solo lo ve la gente que nos está viendo, en fin, en el vídeo. Me está ahí puesto. Me he mirado para atrás, Diego Lado, esto. Ah, sí. Sí, sí. Ese logo. Contadme algo de ese logo. ¿Quién lo ha diseñado? Ese logo es de Nake Martiartu. Ah, joder. Qué complicado. Nake Martiartu, una artista azada. Esa es la compañera de nuestro guitarrista, de Aymar Wicoan. Vale. Y eso, y un día necesitábamos un logo ya, queríamos hacer unas camisetas, los carteles, todo. Y yo siempre había querido un búho porque este disco está muy hilado con la noche, más con el día que con la noche. Hemos hecho una... El disco está lleno de... O sea, ronda esa metáfora de que hay una canción en el disco que se llama La luna, le sobran canciones. Que nosotros hemos querido homenajear, hemos puesto como metáfora como si el rock fuese el sol y todo lo demás la luna. Ya que hoy en día es muy fácil cantarle a la luna, a la oscuridad y a todas esas cosas que hacen los pijos cuando de verdad... Hostia, tío. Pero no, es verdad que el rock puede ser el sol, porque el sol es el rey, el astro rey, tío. Y alrededor de... No, a mí me parece, pues no sé, que a todo el mundo le está dando mucha importancia a la luna. Los pijos te bajan la luna, te hacen la oscuridad, con lo que dicen, ¿no? Y entonces, pues para mí, pues no saben que de verdad que brilla gracias a que antes ha habido un estilo musical que era el mensaje de los jóvenes y de los no tan jóvenes. Y entonces me parece que a la luna le sobran canciones y que el... La luna brilla porque es el reflejo del sol, o sea... Entonces queríamos hacer un búho como muerto, ¿no? Un símbolo de la noche y de... Ajá. Como un búho... Sí, es que si lo amplías es un búho como con las plumas quitadas, con esqueletos por las plumas. Ya, lo vamos a poner ahí un momentín, mira. Ahí tenemos, ahí tenemos el... Eso es, ahí tenemos el búho por aquí, las plumas... Entonces tiene pues por las esquinas, la esquina derecha ahí, el aspa quitada. Tiene... Si lo amplías con gran calidad se ven todos los detalles. Tiene ahí unos huesos que no se ven aquí. Calidad igual. Pero bueno, sí, queríamos... Y eso era un poco el significado del logo. Que bueno, es un... Bonito, ¿eh? Sí, bueno, hay una anécdota que yo siempre la cuento, que es... Que me acuerdo del primer concierto. Nosotros teníamos antes un... Como nos corría prisa, teníamos un logo que era de Google. Así. Entonces, tú, escucha, mira. Tú pones búhos Navidad. Búhos de huesos en Google y el primero que te sale, pues lo cogimos. Y no, y mira, ya verás. Llegamos al cuchitril antes de tocar el primer día, en fiestas de Berriozar, y nada más entro por la puerta, una colega que se había tatuado ese logo, tío. What, tío? Que se lo había tatuado. Y le digo, tú estás pinzada, colega. Claro, pero se lo había tatuado por nosotros, por nosotros, por el grupo. Sí, 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 sí. Y se lo había tatuado y le digo, tú estás pinzada. ¿Qué hacemos con eso? Os tenéis que quedar con ese logo, tío. No, no, no. Si ese logo ya no está. Ah, bueno, y luego otro también que se lo tatuó esto en el pecho. Ah, sí, eso todo en el pecho. El jugo en el pecho así. Ese sí. Bueno, pues a esa colega que se tatuó el otro, le tenéis que regalar un tatuaje con este. Hombre. Ese sí, lo tenéis que regalar, tío. Sí, sí, sí. Hostia, luego lo cambiamos y pensé. Pobre Angie. Pobre Angie, tío. Pobre Angie. Pobre Angie. Angie. Pídeles el tatuaje que te corresponde. Hombre. Bueno, vamos a hablar de conciertos. Habéis dado, pues eso, 13. ¿Pero empezasteis con esos cuatro? Logroño, Vitoria, Madrid, Tafalla. No, esos fueron después de hacerlos de Berriozar. Eso es. Ah, vale. Primeros fueron los de Berriozar. Los primeros en los que salimos. Y viendo a lo mejor, pues un poco la respuesta. ¿De dónde surgió esta minigira? Porque claro, un grupo que no sabe nadie de ellos. A Madrid, a Vitoria, a Logroño y a Tafalla. O sea, fuera todos de vuestro entorno. Bueno, Tafalla igual, el más cercano. Pero, y todos sold out. Bueno, una idea de hoya de quién. Mía, se enfrió toda la olla. Se enfrió toda la olla. Pero como ellos están igual que yo. O sea, a mí me llaman todo el mundo, me llama loco. Pero si es que ellos están igual que yo. Bueno, el mundo es de los locos, eh. Cuidado. Si alguno hubiera dicho que no, pues no hubiéramos tocado. Pero como todos estábamos en la de que sí. Y para adelante, pues ya está. Y hemos... Fue un poco loco, pero... Fue todo... A ver, estaba todo pensado. Bastante bien. Sí, tampoco fue. Podría haber salido muy mal. Bueno, pero tú lo hilas, ¿no? Vendes la idea y ya está. Bueno, yo... Acabó la gira de Marea. Sí. Un 25 de noviembre. Y nosotros el primero en Vitoria le hicimos el 2. Y ese fue increíble. No sé, se puso el garito a reventar. Luego fue... Hicimos Logroño. Que era una salita de 100 personas. Que también fue a reventar. Luego hicimos Madrid. Que acabamos vendiendo las 200 entradas. Fue increíble. Y en Tafalla... Bueno, en Tafalla es como hoy. Vineían todos los colegas. Y con eso ya ocupaba media sala. Ya sacamos un bus desde Berrio Azar. Habla del micro. Sacamos un bus desde Berrio Azar. Y claro... Nosotros en coche. Nosotros en coche. ¿Me cago en...? La sala ya... Pues eso. Ahí estuvimos. La mitad de nuestros colegas. O sea... Ah, ¿estuvisteis por allí? Sí, ahí estuvimos. Sí, sí. Bueno, pues eso estuvo bien. No te fijas en los detalles, tío. No, tío. O sea, yo estaba lo que estaba. Bueno, además, en ese concierto... Bueno, salió el actor este a recitar. Y fue, de hecho, la primera vez que tocamos... A remojo en directo con el saxofón. Y con un piano. Bueno... Es verdad. Es verdad. Que el piano ahora no está, pero... En un principio estaba. En un principio estaba. Y en ese concierto se tocó con el piano y con el saxofón. Me acuerdo. Y fue la primera vez que tocamos esa canción. Quedó muy chula. Sí, sí, sí. Aquella me gustó. O sea, era diferente al resto. Claro. Por eso la hemos sacado. Muy bien. Bueno, tras el disco habrá que girar por ahí. Claro. ¿Estáis ya también dilucidando todo eso, no? Hombre, a ver. No se ha puesto a hacer nada. ¿Qué se puede hablar o decir? Ah, no, que yo te digo que se puede contar todo. Pues venga, contadme. Pero te digo que no se sabe... Esto son unas birras, que parece que tienen la... No, no, no. No, no puedo. Yo no me gusta. No, yo no veo. No, yo tampoco. Y eso, nada. Pues vamos a grabar el disco cuando se pueda. Sacaremos otro single cuanto antes se pueda. Sacaremos el disco entero en septiembre, octubre o noviembre. Entre esos tres meses. Más o menos. Y en enero, si todo está bien, haremos una girilla. Vale. Esa es la idea. Sí, sí. Tenéis... A ver, vosotros sois muy jóvenes. Estáis estudiando, entiendo. Sí. A los cinco. Eso dicen, sí. Vale, tendréis que... Bueno, vuestros padres creen que estudiamos. Vuestros padres creen que estudiamos. Claro, compaginar vais a tener... Bueno, fines de semana y tal. Ahí va a ser. A ver, si estudia mañana, si ensaya de tarde. Bueno, pero al final todo suma, ¿eh, Aarón? Sí, sí, sí. No, a ver, pero que eso... Siempre se ha llevado. Siempre lo hemos llevado bastante bien. No hay problema. Nosotros, como tal, hasta que no llegó verano, no teníamos unos horarios concretos de ensayo. Pero, pues, cuando nos apetecía, que sobre todo es importante que nos apetezca, y creo que siempre hemos tenido ganas, pues se proponía y ya está. Y entonces íbamos a ensayar y no teníamos ningún horario establecido de ensayo, pues el martes a las 5, ¿no? Pues cuando apetecía y había ganas, pues ensayaba. Y creo que lo hemos llevado bastante bien. Tampoco nos hemos dejado un montón de tiempo sin ensayar, ¿no? Pues obviamente, cuando llegan tiempos de exámenes, pues... Hay que bajar el pistón. A pecho barbón en los exámenes. Y cuando hay tiempos más tranquilos, pues a darle caña. ¿Qué tal van los estudios? O sea, que estamos bien. Bien, sí, sí, muy bien. Me aviento todo para adelante. Los 5, ¿no habéis pinchado ninguno y tal, no? No. ¿Se aprueba todo? Perdóname, es que tengo hijos de vuestra. Incluso mayores. Bueno, está muy bien. Bueno, ¿tenéis en vista algún concierto? La semana que viene, no. Este sábado empieza San Fermín. ¿Qué me contáis? ¿Os vamos a poder ver alguna...? San Fermín para disfrutar de mambo. Bueno, si nos encontramos por ahí, ya nos saludaremos, ¿no? Hombre, pero no, joder. Depende de cómo vayas, chico. No echaremos una caña. Como te vea como las últimas 10 veces, creo que no. ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? ¿De quién es este que está aquí? Hostia, qué buena. Retiro la pregunta. Mejor que no, ¿no? O sea, que tenéis pensado disfrutar y luego... Sí, sí, sí. El más próximo y este. 26, 27 de julio. El... El Albacete. Ah, te iba a decir. Y este no está... Claro. Este rock es un festival en majo con residentes por retos. Muchos cobardes. Cobardes. Sí, tiene muchos años en el festival, además. Sí. Sí, sí. Y ahí estaréis. El más próximo ese. Qué bueno. Un rock auténtico. Hombre. Qué bien. ¿Y eso cuándo es, eh? ¿Julio? 26, 27 de julio. Vale. ¿Tenéis alguna historia más? ¿Para el verano? Yo quiero sacar un libro. ¿Tú que has sacado un libro? Sí. Eso es tirado de él, eh. Hablaremos de tu libro. Cuando llegue la ocasión. Hombre. Sí, tengo ganas. Tengo muchas cosas ahí guardadas. Sí, tienes ahí mucha historia. ¿Pero un libro de qué tipo? Relatos cortos. Es una cotilla de mil cosas. ¿Cómo? No, estamos en la radio. La gente quiere saber, ¿no? Decía. Pues de todo aquello que puede escribir un chaval de 18 años. Ay, qué bueno. Pero a mi manera. ¿Eh? Tengo ya el título pensado y todo. La visión de un chaval de 18 años de las cuestiones de la vida es siempre muy interesante, ¿eh? Es una... Lo que pasa es que no... Sí, sí. Bueno, chicos. No sé si os apetece añadir algo más a todo esto. ¿Os hemos hecho las preguntas pertinentes o impertinentes? ¿Se nos ha quedado algo o...? Perfecto. Hablaré un poco de la canción, ¿no? ¿O qué? No sé. Habrá que hablar. Pues eso. Eso, 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 eso es lo que me... ¿Quiero que me digas? Eso que es lo que me falta. ¿Qué me falta? Pues eso. Vamos a hablar de este tema. A remojo. Cuéntanos algo. ¿De qué va el tema? El tema es una canción donde... ¿Has visto la portada? La portada, sí. ¿Del single? No, no he... No, es que, es que, o sea, he visto una foto, pero se veía muy de lejos, porque estaba esa y... O sea, no la he visto. Pero si está subida al Instagram. Pero... ¿Qué texto? Para gente de tu edad. Me habéis pillado, no la he visto. No. Si no, ahora la pondré aquí. ¿Qué hago en 10? ¿Por qué? ¿Has visto la portada? ¿Con lo bonita que es? ¿Lo enseñamos ahora? ¿Señarle un poco a la portada? ¿Cómo voy a enseñar la portada? Cago en 10, tú. ¿Tú dejas de sacar aquí el móvil en directo? Joder, que sí. Que esto luego se corta. Ah. Ah. Que esto luego se corta. Joder, no, no, esto no se corta. ¿Qué cojones? ¿Esto no se corta? No, 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 no. Pues pa'lante. Bueno, tenemos aquí... Sí, sí. No lo había visto. No lo había visto. ¿Te parece bonito? Sí, este señor, ¿quién es? Este eres tú. Un hombre bien atractivo. Pero este eres tú. Hombre, igual por los caracolillos. Pero se me hace más a él, eh. Cuidado. ¿De aquí? ¿Es este que puede que está ese hombre? Hostia. Se ha arrancado el corazón, tío. Cuéntanos. Hombre, pues es como puedes ver en la portada. Si lo habéis visto, habríamos empezado desde ahí. Va, venga. Es como que se puede ver en la portada. Ya la he visto. Es una canción de amor donde se describe un corazón limpio y puro. Sí, pero este de la portada se lo ha arrancado, tío. Pa' limpiarlo. Ah, pa' limpiarlo. Tú no ves que estás metido en el agua eso. Bueno, sí, sí, sí. Sí, que sí, pero que se lo ha arrancado, tío. Claro. A veces es necesario arrancarlo para poderlo encajar. A veces es necesario perderse para volver a encontrarse. Claro, esto es como las relaciones. En todas hay tormentas y chubascos y mierdas de esas. ¿Sabes para qué? Pa' que se limpien el ambiente y luego vuelva a ser todo. Nada, sí, pues nada. Es una canción que habla de un amor limpio y puro. Es una relación de amor donde es una historia un poco de un tío y una tía donde la tía le enseña a amar, a querer, a, no sé, a saber llevarlo todo mejor. Y es un poco mi historia. Pues guay. Esa canción, acabamos con ella. ¿Qué la tenemos? Hombre. Hasta ahí podíamos llegar, ¿no? Y, bueno, esto es un tema que ha salido hace bien poco, el 3 de julio. ¿Cuándo tenéis previsto sacar el siguiente? ¿Dentro del verano? ¿Así? Finales de verano. Finales, más o menos. Finales de verano, finales de agosto. Por ahí sería lo ideal. Cuando se pueda. Cuando grabemos todas y esté... Todas grabadas y decidamos a ver cuál es la que más nos encaja. Solo queda grabar. Ya tenemos todo pensado y los diseños ya están casi acabados. O sea, los nombres de las canciones, el título del disco, ya está todo acabado. Le vais a poner, vais a hacer así portadillas para cada canción, digo, para cada canción. Sí, sí. Qué bueno. O sea, va a ser ahí un trabajo elaborado. Y bonito. Hombre, claro. Ya que hacemos algo lo hacemos bien, ¿no? Hombre, sí. Eso sí. Pues nada, chicos. Muchas gracias por esta visita. Un placer. En el primer trimestre del... En el último trimestre de este año, que será el primero de la nueva temporada. Estos tendremos por aquí con ese disco. Y hablaremos de las canciones. Ahí ya. Ya las escucharemos bien en profundidad. Hombre, si la escuchas como has visto la portada, no, ¿eh? Por favor. No, no, no. No, de esa manera no. Pues, Aarón, es la primera vez que vienes aquí y nunca en la vida me ha pasado eso, tío. O sea, de verdad. Igual tengo que pedirte perdón. No, coño. Sí, tío. Porque esto no puede ser. No pasa nada, no has asistado, no has asistado. No pasa nada. Yo empecé, pues sí pasa. La he escuchado, pero no la he escuchado de esa manera. Y la portada, desde luego, no la había visto. Hombre. Si no... Te encaja. Pero no pasa nada. Porque yo ahora, a la hora de editar esto, la pongo. Tío. Claro. Hombre. Hombre, claro. Vaya favor te hemos hecho, ¿eh? Por favor. Viniendo aquí en... Bueno. En diferido. Que si hubiera sido en directo, ya te hubiéramos pillado. No, en directo no. Me pilláis en directo. Bueno, hemos... ¿Habéis merendado bien? Sí. Sí. Sí, sí. Joder, sí. Marón, cuando puedas echarte una birra, te vienes por aquí y te la echas. Que hoy te ha faltado la birra. Hombre. No, habríamos venido... Ya que venimos, venimos con nuestras cubatas. Y... Si salimos, salimos bien. Y la guitarra rica. Y la guitarra, la siguiente vez, te tocamos algo. Vale. Pues nada, chicos. Muchas gracias. Agradecidísimo. Saludad al resto de la banda. Y... Lo dicho, yo creo que tenéis... Tenéis... Camino, ¿eh? Bastante. Bueno, una larga andadura que espero que sea muy, muy larga. Sí. Ya veréis como sí. Bueno, nos quedamos con esto. A remojo. En lo primero de linaje. Que... Telita con lo que viene. Gracias, chicos. A usted. Gracias. 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 Si las estrellas no se contarán, sería por ellas y no por nuestras miradas. Luna maldita, piel de madera, en mi laguna, no se reflejan tus penas. ¿Será que me escondo donde las mañanas y todas las malas lenguas no se ven apuñaladas? ¿Dónde cuando me despierto y najo se queda la cama sin afuera? Donde cada noche huele a cabalgada, donde camina en silencio, donde vuelan las navajas, donde se baila por venas, donde cuando me voy ya quiero volver. Yo te hablaré de amor, te taparé los ojos, me pondré a remojo si lo quieres. No, 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 no. ¿Será que me muero de ganas de hablarte? Anda, niña, dame un beso, luego me cuentas tú tarde que las mías son más feas y me quitan tiempo para verte a ti. Será que me pierdo en tu mirar cansado de aguantar mis despedidas por trotar como un caballo de los mordicos de perro que te ofrezco cuando no me quieres ver, ni ver. Yo te hablaré de amor, te taparé los ojos, me pondré a remojo si lo quieres tú. Estás en la sin duda. Tú que sabrás de amar, susurran las paredes y mis menesteres se querrán amar. Chao, pa' yo quedarme aquí si quieres. Yo te hablaré de amor, yo te hablaré de amor. Yo te hablaré de amor, susurran las paredes. Tú que sabrás de amar, tú que sabrás de amar. Tú que sabrás de amar, me lleno a ti si quieres. Lo que tengo dentro del pecho no son más que dos silencios que se hacen llamar latidos. Ser el pétalo enfermizo que a pesar de pisar flores amansa los corazones cada vez que está contigo. Bien amigos, acabamos la temporada con otro broche de oro porque la Iberoteca ha sido de largo la sección que más ha gustado. Estamos contentos y orgullosos de que Paula haya estado a un nivel bárbaro durante nada menos que 38 semanas. ¿Se puede pedir más? ¡Sí! ¡Queremos la Iberoteca de hoy! ¡Dentro Iberoteca! Muy buenas noches a todos, soy Paula y como cada martes os traigo un día más la Iberoteca de esta última semana. Esta vez es la última Iberoteca de la temporada, es la última entrega de este año, ya está dentro de unos mesecitos, dentro de un tiempo. Y le toca el turno a dos eventos que ocurrieron entre el 12 de junio y hoy 18 de junio. Aunque sabéis que este programa no pudo ser en directo, puesto que teníamos algún tema de salud que lo impidió, pero no podíamos dejaros sin la última entrega de la Iberoteca de esta temporada. Así que nada, espero que os haya gustado la sección durante este año y que disfrutéis también de estos dos últimos eventos, que son cuando Dave Brulles se rompió una pierna en el escenario. Y hablaremos también de una canción que es un clásico llamado Wake Me Up When September Ends, de Green Day, que la verdad me pareció una buena forma de terminar esta temporada y de ponerle un proche final, ya que seguramente empezará la siguiente en octubre. Así que nada, os dejo con la Iberoteca de esta última semana. El primero de los eventos de hoy es cuando Dave Brulles se rompió una pierna en directo en el escenario, que esto ocurrió el 12 de junio del año 2015. Dave Brulles es el cantante de los Foo Fighters, que se trata de una banda estadounidense, y concretamente se formó en Seattle en el año 1994 y se dedican a hacer un poco rock alternativo. Esta vez se encontraban de gira y les tocaba tocar en Rotenburgo, en Suecia. Entonces, durante este concierto, cuando tan solo llevaban dos canciones de todo el repertorio que tenían pensado tocar, el cantante Dave se tropezó y se cayó en una rampa rompiéndose la pierna en el acto. Se lo tomó de una forma bastante humorística, la verdad. Se lo llevaron al hospital, evidentemente, porque no podía seguir en esas condiciones, pero él prometió volver. Mientras tanto, su banda siguió en el concierto tocando clásicos del rock y cuando todo el mundo ya estaba perdido al cantante y ya pensaban que nunca iba a volver esa noche, sino que pasaría en el concierto a otro día y listo, apareció y acabó el concierto sentado en una silla de ruedas con la pierna estirada y, de hecho, tras el concierto, siguió tomándose lo sucedido con humor. Subió a redes sociales una foto de él mismo durante el concierto y otra foto de la radiografía en la que se veía que tenía la pierna rota y llevaba muletas y llevaba la pierna vendada, evidentemente. Pero bueno, pues otra de estas historias del rock, de qué hacen de la música una profesión de alto riesgo, pero que se vea una persona muy entregada tanto con su público como con su profesión, como con su pasión. Así que nada, antes de pasar al segundo y último evento de la temporada, vamos a ver un trocito de los Foo Fighters en directo. Creo que he just broke my leg. Creo que he realmente broke my leg. Así que, tú tienes mi promise ahora mismo que los Foo Fighters van a volver a terminar pero ahora mismo tienes que hacer el concierto de metal ahora mismo. Tienes que hacer el concierto. ¿Puedes hacerlo? ¡Ok! Ladies and gentlemen déjame decirte ahora mismo voy a ir al hospital voy a fixar mi leg pero luego vuelvo a volver por último el último evento del que hablaremos y recordaremos esta temporada es un clásico llamado Wake Me Up When September Ends de Green Day que salió el día 13 de junio del año 2005 Green Day es una banda que también se formó en Estados Unidos esta vez de punk rock y uno de los cofundadores que además era el vocalista y principal compositor además de guitarrista fue Billy Joe Armstrong en el año 1986 que es cuando se fundó esta banda los inicios de esta banda tenían otro nombre que se llamaba Sweet Children pero luego tres años después en el 89 ya pasó a formarse Green Day como se conoce actualmente a día de hoy y en su séptimo álbum llamado American Idiot es el disco en el que se encuentra este himno de la música este clásico llamado Wake Me Up When September Ends cuenta una historia bastante trágica y es que la frase que da título a la canción es una frase que dijo textualmente Billy cuando era tan solo un niño pequeño de 10 años en el año 1982 su padre murió porque tenía cáncer de esófago y esto ocurrió a principios del mes de septiembre él recibió la noticia pues como digo cuando tan solo tenía 10 años y pues al principio no supo muy bien cómo gestionarlo pero cuando llegó el momento del funeral es cuando no aguantó más y rompió a llorar y terminó yéndose a su casa entonces cuando llegó su madre él le dijo a su madre despiértame cuando termine septiembre Wake Me Up When September Ends y entonces es como la frase que dio que inspiró un poco toda esta canción y que dio título después a la misma además esta canción se ha utilizado como forma de homenajear en distintos momentos históricos que han sucedido también en septiembre por ejemplo el huracán Katrina en septiembre del 2005 o también se ha utilizado para homenajear en distintas ocasiones a las víctimas del 11S del atentado de las Torres Gemelas como vemos otra vez más pues la música no solamente es arte sino que aparte de ser arte está muy relacionado con la cultura y muy relacionado con los momentos históricos que viven los distintos países y el mundo en general y pues se tiene muchas muchas utilidades aparte del mero disfrute pues como hemos visto en infinidad de ocasiones a modo de protesta a modo de reclamo a modo de que la gente se pueda sentir identificada etcétera y como hacemos siempre para despedir esta temporada y en esta ocasión no iba a ser menos como es el final de temporada vamos a ver un vídeo de esta canción en directo de Green Day en Irving Plaza en septiembre del año 2012 concretamente el 15 de septiembre así que nada esta vez me despido pero ya con un tiempo más largo espero que hayáis disfrutado mucho que hayáis aprendido alguna curiosidad o que algo os haya llamado la atención y nada nos vemos más adelante con más eventos y más curiosidades con más eventos lo que nos vemos en el próximo en la próxima ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a empezar un poquito estos contenidos extras de esta última edición Hablando de ese festival que se va a celebrar los próximos 20 y 21 de septiembre Que todavía, insisto, no habremos llegado con la nueva temporada Pero, como nos vamos ahora, queremos decir que se va a celebrar un festival de puta madre en Ribaforada El Ribaforada Fest ¡Chicas! ¡Rock! ¿Qué? ¿Qué es Rock? ¿No Fest? Ribaforada Rock Fest Sí, señor Eso es Tenemos un cartel, vamos, fuera de toda duda Aquí va a haber rock and roll Brutal, brutal, brutal No sé si decir... Es que no sabes por quién entrar Porque es que son todos cabeza de cartel, digamos, ¿no? Totalmente, sí Salen todos en el mismo tamaño de letra Sí, que es lo que tiene que ser, además Pues sí Es que son increíbles todos El Drogas Espera un poco, vamos a hacer una cuestión Una cosa Tal y como vienen, vais diciendo Pa, 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 pa Ah, como vienen en la cartela En el cartel, sí Venga Como vienen compuestos en el cartel Porque me ha gustado el detalle ese de que vienen todos Con el mismo, eh, misma tipografía y tamaño de letra Venga, como si fuese una alineación de un equipo Empezamos, Yanis El Drogas Coma Lendacaris muertos Cobardes Ciclonautas Bocanada Linaje La Gripe y tú Las Sexpears Baja California Sique Y el Hombre del Saco Sí, señora Además, Acuadrao Perfecto Acuadrao, increíble No ha tocado uno en inglés que os haya muy bien cómo decirlo, pero lo he intentado Te ha quedado genial Las Sexpears, hombre Son muy buenas Bilbao, de Bilbao Muy buenas Eh, guay, ¿no? Esto va a ser en ribaforada Tenemos el precio de las entradas, has dicho, ¿no? Sí Lo tenemos 30 euros las entradas por día Y ya están a 55 euros el abono El abono Hubo una oferta, se agotó Y ya está a 55 Vale, de momento parece que sigue habiendo entradas, pero Se pueden comprar, que no lo hemos dicho En, eh, en la red En EnterTicket Así que, pues ahí las tenéis disponibles Pero andaros con ojo Eso es Se acabarán rapidito A donde quería llegar yo Sí, sí, sí Bueno, a lo largo que aquí tocan nuestros amigos del linaje Que los hemos, hemos estado hablando con ellos Y parece ser que poco después sacarán su primer disco Pero ya, ya habrán tocado en festivales durante el verano Y posiblemente ya tengan, ya tengan el segundo tema también Eso es Por esas fechas El segundo tema, sí, sí Seguramente ya habrán sacado el segundo adelanto Y probablemente ya habrán, hayan escrito el segundo disco también Sí, porque van con todo A tope Oye, hay que decir, importante del Riva Forada Rockfest Va a haber un recinto En, eh, donde las piscinas Donde se va a habilitar zona de acampada gratuita Con duchas, baños, bueno Y luego también está El parking de autocaravanas cerca Porque es un festival de dos días Es Riva Forada Os podéis quedar allá Y tenemos un pequeño Viñarrock Bien gestionado Y además es un sitio donde El tiempo está bastante asegurado Suele hacer bueno Sí, hay más fechas Sí, esas fechas estará bien Eso es Eso es Bueno, chicos Venga, un temita Un temita ¿De quién queréis que pongamos? De... Decirle alguno de estos Ah, de Baja California Que me han gustado un montón ¿Te parece? Mirar en donde pisas No trates de correr Adesoran los espíritus Camina Detrás de cada esquina Hambrientos por tu piel Intentando desterrar la luz del día Todo puede suceder Cuando el blanco y el color Se disparan sobre el ángulo a la vez No puedes oír No puedes oír No, no, no Pueño de la noche No, no, no Tu sitio está aquí Se clava en tu retina Ahogada por la sed Con su baile la serpiente Te lo distrás La puerta estará abierta Hasta el amanecer Hasta el amanecer Pero sabes que en el fondo No hay salida 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 No puedes oír Todo es un sueño De la noche No hay salida Bueno y por último ya vamos a ir cerrando esta edición, la última, repito, de esta temporada décimo séptima y lo que nunca podemos dejar de hacer es hablar de los San Fermines 2024, chicas, contadme algo. Pues como siempre pondrán el escenario principal, esta vez, otra vez en la Plaza del Castillo, que esto ya lo hemos hablado. Es un poco caca eso, pero bueno. Ya hemos hablado que la localización, bueno, deja bastante que desear. Mucho. Pero a cambio tenemos un cartel lleno de buena música. Y muy variada la verdad, porque tenemos desde Isaro que empieza el día 6, pasando por la Casa Azul, el Drogas, Verena Aguilera, un poco de idiomas, de tipos de música, de cantantes jóvenes, un poco menos jóvenes y para todos los gustos también. Y distintos estilos, estamos ahí con el Drogas, con Setac, el Follone, las... Gorka Urbizu. Claro. Chil Mafia, que no hemos dicho. Roten... Roten 13. 13. Es Roten 13, yo ya todo el mundo lo escucho decir Roten 13, nunca he sabido cómo se dice el nombre de la banda. Decimos el orden día por día, ¿os parece? Sí. Venga, hacemos... Porque lo hemos hecho así... Eso sí, vamos a poner orden día por día, empezamos como antes. El 6 de julio, sábado, Isaro. El domingo 7, Chil Mafia y Roten 13. El lunes 8, Setac. El martes 9 estará Gorka Urbizu y Melenas. El miércoles 10, el Drogas. El jueves 11 tendremos La Casa Azul y Marusac. El viernes 12, Belena Aguilera. Y el sábado 13 acabaremos con Follone y Las Niñas del Corro. Buena música y mucha variedad. Variado, variado. Lo que hemos dicho, efectivamente, ahí va a haber marcha. Pero también hay otros sitios donde hay puntos, donde hay escenarios con otros estilos de música. Que, bueno, todo esto está en el programa oficial. Eso. Esto es del programa oficial. Esto es del programa oficial. Y también hay otros escenarios dentro del programa oficial. Que, bueno, como desde Planeta, desde Planeta Rudeo, no. Desde Track FM colaboramos con las audiciones del programa que está colgado en la web del ayuntamiento. Ahí podéis ir día a día escuchando qué tenéis. Eso es. Es que hay mucho. Porque no vas a estar aquí con todo el programa. Exacto. Pero también hay otros sitios, ¿no, Yanni? Hay, digamos, tres escenarios que no son oficiales, pero que, bueno, que son muy tradicionales de los Sanfermines, que son La Carpa de Oñez, La Errico y Erri Sanfermiñac, que este año también vuelven a hacer. Entonces, un poco, por no decir todos, no queremos sacar a nadie de tal, pero bueno, es que son muchas bandas. Os las publicaremos en redes, que ya sabéis que siempre os intentamos publicar las cosas en redes para que lo tengáis como muy a mano. En La Carpa de Oñez, pues tenemos a Ballera, que los vimos hace un tiempo y increíbles. Tenemos a Pielete, ¿son Pielete? Ah, Pielete, sí, Pielete, sí, 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 bueno. Eso. Volvieron hace tres años así y con una primera entrevista. Pues ahí están en La Carpa de Oñez. Es que son muchísimos. Bombadil Sound System, Jotacho, evidentemente, que no falta nunca. Bandache, tenéis un montón de bandas. Luego está también la mítica Errico, que también tiene un montón de bandas. Va a tener a Fermín Valencia, ya sabéis, como todos los años. Cuidado por el escenario, no os caigáis por la muralla. Es que no sabría qué deciros. A De Lío, a Escapié, a Dupla, es que tenéis un montón. Ahí, mogollón. Y luego la Erri Sanfermiñac en la Plaza de la O, también un montón. Entonces, que son tantísimos que no quiero decir a nadie, pero de este sitio sí que quiero decir uno súper importante. El día 13, que van a estar los Marianitos Blais, que se separan y, bueno, va a ser un concierto súper especial. Concierto de despedida, he oído por ahí. Concierto de despedida, sí, súper especial. Yo no digo nada de que vaya a estar allí. Bueno, Alejandra, háblanos de ese decálogo Sanferminero con lo necesario para disfrutar de las fiestas y tal, ¿eh? Eso es, pues, bueno, Sanferminés es una fiesta de mucha gente, de muchas cosas y es importante saber que es una fiesta de todos, que hay que tener seguridad por ti y por los demás. Y, pues, nada, es un decálogo que nos cuenta un poco, pues, consejos para el chupinazo, por si pasan cosas, dónde acudir, para los encierros, súper importante. Si alguien es víctima de un acoso sexista, puntos clave para poder ir, pedir ayuda, comunicarlo y que nadie se quede solo ni se quede con problemas en una ciudad. O si somos testigos de que ocurre algo, algún hecho en el plano sexista o, en fin, no sé. En cualquier cosa, robos, robos o lo que sea. Y es importante que este decálogo está disponible para descargar en la web del ayuntamiento y que está en muchos idiomas, así que... Importante. Igual que la audioguía, ¿no? Que está también... La audioguía está en castellano y euskera. Pero que está disponible en la web del ayuntamiento. Sí, eso es. Si entráis en la web del ayuntamiento, hay un montón de cosas. Y también hay una cosa muy importante, bueno, al menos para mí, que está en colaboración con el ayuntamiento de Pamplona, que la Asociación Navarra de Autismo ha hecho un programa de San Fermín adaptado con pictogramas para que los pueda entender gente con autismo o con diferente discapacidad que no pueda leer, que no sepa leer, que no entienda el programa habitual. Está disponible en la web de, eso sí, de Ana, no del ayuntamiento. Que yo sepa del ayuntamiento no está. Pero bueno, que al final, pues eso, son unos sanfermenes para todos. Claro, al alcance de todo el mundo y para que todo el mundo pueda disfrutarlo con total paz y tranquilidad. Eso. Y que las barracas, también hay que decir, va a haber días que van a estar sin... Sin música. En algunos momentos, para que puedan acceder personas que no toleren bien los ruidos. ¿Sabemos horarios de eso? ¿Eso es importante? Porque la música de las barracas... Por supuesto, la música de las barracas es la mejor música. Bueno, bien, colaboramos desde Track FM con ese detalle. Pero bueno, eso hay que... que está muy bien la música, pero que los días, bueno, los podemos decir en redes. Porque ahora mismo los tengo apuntados en la agenda del trabajo. Perfecto. Pues, bien, vamos a poner una canción, por ejemplo, de estos marianitos... Los marianitos blight. Blight. Ponemos una canción y ya nos despedimos. ¿Sí? Venga. Va, venga. Perfecto. Perfecto. Vámonos con ellos. Vámonos con ellos. Vámonos con ellos. Naren pozoia irentzi, eta gero, unbotak aigri Gasolina bello jaurtizuari, nire dago maite hori Buskatu boruzua metxe, gautxon zizik inori, tarpegi horrekez du izango preziori Alguko zarotizagun, zenditu zunkaleta di, egin adantxatu espeikot medi Zama horret baditu mila karri, baina eze txine geari Bideak zabalzen miral zerrezetik, beste batzuk borbezitxik Normal tasunaren pozoia irentzi, eta gero, unbotak aigri Gasolina bello jaurtizuari, nire dago maite hori Buskatu boruzua metxe, gautxon zizik inori, tarpegi horrekez du izango preziori Galduko zarotizagun, zenditu zunkaleta di, egin adantxatu espeikot medi Galduko zarotizagun, zelan ночi Let einesa Bueno chicos, ahora sí que sí Llegó la hora de la despedida Este es el último programa De la temporada Janis, despídete Jo, pues que nos hacemos mayores de edad Que ha sido intensa esta temporada La verdad Y vamos a descansar, bueno, vais a descansar algunos Algunas no vamos a descansar tanto, pero esperamos veros Por los bares Por las terrazas Eso es muy fácil, eh, por los bares A mí por las terrazas Por los bares ya no me veis mucho, pero bueno Por las terracicas Por ahí nos veremos Y en el caballo blanco también La pequeña Paula, ¿qué dice la pequeña Paula? Pues nada, que ha sido un placer estar por aquí toda la temporada Ha sido la primera entera Y no va a ser la última, seguro ¿Qué amenaza? Hombre, pero está claro que aquí lo de cerrar ciclos se nos da mal Así que, ¿pa' qué cerrar, no? Ya Y nada, que ha sido un placer Que nos veremos el año que viene otra vez por aquí Si todo va bien Y nada, que disfrutéis mucho del verano De las vacaciones, de la música Y de todo Y bueno, yo Tú no te vas a olvidar Que te quedes mirándome No te libras Esa duda me voy a despedir también Pues nada, me ha hecho mucha ilusión Venir hoy, la verdad Último programa de la temporada Nada, me hace mucha ilusión Me lo paso muy bien en Planeta Ruido siempre Y seguro que también vuelvo Y me seguís viendo en algún momento Cuando venga Pamplona Y Paula me enganche Así que nada, disfrutas del verano Y besazos a todo el mundo Cuando acabes la carrera Y ya seas periodista Tienes que venir tú aquí A ponerte al frente, Alejandra No sé si podré contra ti, Kiko No, no, contra mí no Contra mí no Que yo me piro Tú abandonas, ¿no? Te dejo El relevo es de Paula nuestro, ¿eh? No, no Hay relevo, hay relevo, ¿no? O sea, es como con la música Sí, yo creo que sí Alguien tiene que ser el relevo de esto Nos relevarán estas, ¿no? Sí, sí Verás qué peligro Sí, porque me han llamado vieja O sea, que... No sé cuántos años se piensan que tengo Alguno Que estas niñas Esta juventud Bueno, chicas Último programa de esta temporada Sí, nos queremos despedir Con una de las grandes canciones Del punk rock Que hay en la escena nacional Los demarras saben hacer las cosas Consiguen que la energía Que todos llevamos dentro Brote de forma magistral Con ese tema que hicieron Allá por 2014 Y con el que llevan decenas de conciertos Cerrando Hoy Sí, ese es el título Un título simple Pero que resume la buena vibración Que... La buena vibración Que uno tiene, ¿no? Cuando consigue que nada le afecte Y que la vida se vea Con los ojos del optimismo Sonreír es sano Y beneficioso Y con ritmos como este Deberíamos vivir Muchos ratos más Claro que sí Gracias por estar ahí Un año más Finalizando el verano Volveréis a tener noticias De Planeta Ruido Será la temporada Número 18 Disfrutad de la vida Porque a cada día Hay que levantarse De puta madre ¡Aguuuu! Hoy me he levantado Y he visto que tengo uñas Que la picha se me empine Por detrás tengo una hucha Y me he rascado los huevos Y me he metido en la ducha Y he pensado tras un buen cuesco Que la vida es cojonuda Me tomo un café Y un curasán de anteayer Me he fumado un piqui de pueblo Y he cagado un zurullo diez Y me asoma al balcón Y he visto bragas tendías Y a un abuelo superhéroe Como me mola la vida Hoy me he levantado Hoy me he levantado de puta madre Flipando con el cielo y sus colores Hoy me siento un puto hombre de hierro Que se caga en el paro y en sus muertos Hoy me he levantado de puta madre Flipando con el mundo y sus olores Hoy me siento un puto hombre de hierro Que se caga en el rey y en todos sus yernos Llega el mediodía y me siento mejor un papeo Que te cagas y una siesta del tirón Pero antes un polvete y si no me apaño yo Pero al final de la corrida disfrutando de la vida Se acerca la noche y entro en esta asist total Todavía tengo dientes y una lengua pa' gritar Y me echo unas birritas y me pongo a divagar Que a pesar de tanta mierda aún estoy vivo pa' luchar Hoy me he levantado de puta madre Flipando con el cielo y sus colores Hoy me siento un puto hombre de hierro Que se caga en el paro y en sus muertos Hoy me he levantado de puta madre Flipando con el mundo y sus olores Hoy me siento un puto hombre de hierro Que se caga en el rey y en todos sus yernos Hoy me he levantado de puta madre Flipando con el mundo y sus olores Hoy me siento un puto hombre de hierro Que se caga en el rey y en el gobierno Flipando con el mundo y sus movedid ¡Gracias!